Sí, me parece importante destacar que estos contratos que menciona el SOYEM son contratos del área de cultura para actividades de extensión barrial. En función de, tanto del despliegue de eventos de promoción cultural como fundamentalmente del propósito de las actividades de promoción social y de extensión cultural en los barrios, es que se han realizado estos contratos que son docentes, trabajadores de la cultura, personas que acercan su arte y su conocimiento a los niños y a los jóvenes de los barrios. Me parece que la información que han vertido ahí es errónea o al menos nosotros no tenemos la misma valoración. Nosotros hemos puesto el eje en las obras públicas, en los servicios públicos y en las actividades de promoción social, cultural y deportiva y fundamentalmente con el propósito de acercar el municipio a los barrios. ¿Ha habido otras contrataciones en otras áreas? El municipio es dinámico, es decir, constantemente hay bajas, sea por renuncias, por jubilaciones o en algunos casos por cesantías y hay incorporaciones, hay incorporaciones que son reemplazos, hay incorporaciones que son por demandas o necesidades de las áreas o de la propia sociedad que requiera alguna actividad. Es decir, el municipio en ese sentido es muy heterogéneo, cubre una gran diversidad de áreas y un éjido que ustedes saben que es muy extenso, es muy dinámico eso. La pregunta se refería porque desde Sorgen puntualmente mencionaban a quizás familiares de algunos funcionarios que han entrado a diferentes cargos en el último tiempo y que han sido muchos, entonces los nuevos contratos. Si alguien mencionó eso, eso no es cierto. No es cierto, digamos, familiares de funcionarios que han entrado en la planta municipal como empleados, me gustaría que me dijeran los nombres. No fue eso lo que vi en el comunicado ayer, no quiero generar una polémica que no esté fundamentada. No, mi pregunta es puntualmente porque recién acabo de hablar con Juan Fuentes. Bueno, tendría que escucharlo a Juan Fuentes, me gustaría que me diga cuáles son los nombres de las personas porque eso definitivamente no es cierto, digamos. Cuando el regreso se refiere a que no cumplieron lo pactado, ¿qué está queriendo decir? Esos podrán y sabrán decirlo, lo que yo les puedo decir es que nosotros tenemos ámbitos institucionales de trabajo con el gremio que llevamos desde hace más de un año, tanto el ámbito de la Junta de Calificación y Disciplina para cuestiones sancionatorias como el ámbito gremial para tratar distintas temáticas. Ese es un primer punto, o sea, hay canales más que suficientes por no hablar de que nosotros tenemos con el gremio cotidianamente una fluida comunicación. Tanto, tanto, para los acuerdos como para los desacuerdos. Si algo no se puede decir es que no hay un diálogo constante y diría muy fluido. El otro aspecto, el otro punto que quería resaltar respecto del cumplimiento o no cumplimiento. Primero, es muy clara la carta orgánica, es el intendente municipal, el ejecutivo, quien ejerce la superintendencia de las relaciones laborales. Es el intendente, según nuestra ley superior, quien nombra o quien da de baja. Nosotros en el ámbito de gremiales usualmente tratamos muchos temas, inclusive muchos más temas que muchas veces plantea el gremio, muchos temas que van más allá de lo específicamente gremial. No tenemos problema porque somos una gestión de puertas abiertas. Ahora, una cosa es tener la posibilidad de hablar o opinar y otra cosa es tener el derecho a voto o a veto. Es el ejecutivo quien define las políticas públicas y si la dotación que tenemos es suficiente o no. Además, yo quiero aclarar una cosa que me parece muy importante. Usualmente la evaluación respecto de los requerimientos lo hacen las áreas. En general los funcionarios, a veces en función de su propia evaluación y en muchas ocasiones en función de la propia evaluación y demanda de las áreas técnicas o de los funcionarios de planta. ¡Gracias!